Estamos seguros de su inocencia. Timochenko expresa su respaldo al presidente Gustavo Petro tras revelaciones de Nicolás Petro. Rodrigo Londoño, ex jefe de la guerrilla de las Faris Líderes del Partido Comunes, manifestó su respaldo al presidente Gustavo Petro, quien se encuentra envuelto en polémica por las revelaciones de su hijo Nicolás Petro ante la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con el diputado del Atlántico, la campaña de la hora mandatario habría recibido dineros irregulares. Frente a esto, quien es mejor conocido como Timochenko aseguró que sabemos de su solvencia moral a lo largo de su trayectoria política. Sabemos de su compromiso con los humildes y estamos seguros de su inocencia frente a las acusaciones impundadas de las que hacen eco las élites de este país. Debe ser la justicia con plena garantía si sin las presiones que ya conocemos la que determine lo que realmente pasó. Sería fatal para la reconstrucción de Colombia dejarse arrastrar de los sectores que, queriendo aprovechar la coyuntura, buscan desestabilizar este gobierno del cambio, condenando al país a una nueva ola de violencia, expresó el ex jefe guerrillero. ¡Gracias!